¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas? ¿Cómo estás? Yo tengo suscríbete Ah, ya me apareció hasta ahorita No, parece que todavía estamos en la... Ah, acá arriba Si se escuchan nuestras voces La mía Bájale nuestras voces Si puedes Porque se escucha más la voz que el juego Él me pierde, ¿qué está? Sí No se escucha No se escucha igual No se escucha igual No se escucha igual No se escucha igual A la buena escala Si no le va a pasar a la gente que se volviera, no? Mi mamá no me va a pasar a la gente que se volviera, no? Mi mamá no me va a pasar a la gente que se volviera, no? Si la mamá, pero también no se sobró la gente que se volviera, o no se lo vio... ¡Vale! Tres personas yendo, a ver si abro... ¡Ruile! Bueno, bueno, bueno Verga, jajaja Si se escucho lo que dije Jajaja Ah, no A ver Hola, 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 hola Si, si me escucho, pero bien bajito Si, si me escucho, pero bien bajito Está bien así ¿Tienes música prendida? Eh, no Ah, si, está mejor así Solo se escucha a tu compa Ya Me va a tocar bajarte aquí Sí Rueba A ver si me escucho, pero bien poquitito No sé cómo subirme Nada, si nada parece Y... ¿Dónde hay pipa? ¿Quién es el pedón? ¿Quién es el pedón? Vente allá, vente, vente, vente ¿Dónde allá? Ah, hasta allá, vamos Están esperando unos bajos ¿Aquí el árbol está llevando? Blanco, 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 uno Ok, ok Estoy en el escopeto de la cheta ¿Dónde estamos? Subiendo unas arriba ¿Ya los dije? El otro, ¿te está subiendo? Te llega ¿35, blanco? Buenas ¿Tienen launchpad? Eh, no. Gracias, gracias, Luis. Al que te maté, está bien blanco. Al primero, al copo de nieve. Le di dos headshots, de 70 y... Me llevo Vayndra. Me llevo Vayndra. ¿Cuántas vendas, guys? Vale, nos echamos venda y es... Y te doy un pescado. Tengo uno de verdad. Si es que no nos deletearon. Ya nos deletearon. Ya. Vale, sobre por las pescadas. Eh, vente por acá, por la ponteña. Los deleteamos a los vajos. Si es que no se ven. No, ya voy a zona, wey, que... Me tumbaron. Bueno. Yo me voy a zona ahí. Voy logic, un poco. Siente el pin. Que bomba a zona gamer. Ya están hasta allá y si lo alcanzo a curar. Por el puente. Ya. Eh, vienen, vienen, vienen. Los del puente. Puede. Si. Bueno. Si, si vienen. Por mi. Eh, me tummo uno, me tummo uno. No. Te intento dar vida? ¡107! ¿Dás el escudo? ¿Cuánto? Los otros ya no se ven. No, no creo. Tómate el escudo. ¿De dónde estás? Aquí está, atrás. ¿Cómo lo llevo? Los otros estaban de aquel lado. Estaban blancos los dos. Te lo juro. ¿Tienes bloque? Le empecé a disparar a la pared. Quedita y le dije yo, mande. ¿No tengo que? ¿Brench pad? Eh, no. Aquí en teoría hay gente. Acá hay un rocket. Eh, lo vea. Acá hay gente, acá hay gente. Arriba. ¿Hasta arriba? Sí, creo, creo. No creo, no. No sé dónde. Aquí están, aquí están abajo. Son mangos, son mangos. Se van. A uno de ti, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me he limpiado alguno, como quieras Llévate ese rocket Ya me voy yo eh ¿A por ellos o donde? Si quieres Pero allá hay gente también ¡Uno tumbado, bro! Buena Intenta revivir lo más capaz Voy medio a la guía Tengo dos pesados de este tipo Ok, tengo escudo, yo mini Yo también tengo mini Ok Las Islas están peleando Ok, son 100 buenos Aquí vamos Eh, me echo este Y me llevo los botones Allá están peleando Allá hay gente 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 Me están agarrando donde... Cuando volamos nos delicieron Un 42 a uno del aire Que llegó por ahí ¿Tiene el rocket? Eh, no No hay gente No hay gente Allá hay gente Sí, van nadando, van llegando unos ahí. Hay gente también. ¿Tienes balas de sniper? Sí, sí, sí. Intento subir acá. Aquí te dejo. Muy lagueado. Hecho. Roto. Muy bien. Muy bien. Mirá, hay doble heavy. Dale, dale, dale. No, espérate. ¿A cuál? Eh, espera, espera, espera. No, ya no. No, ya no. Veintisiete al rojo. Atrás tenemos gente. Veintiocho al ninja. ¡Destruyela! Ah, me flanquearon. No. ¿Por atrás? Ya. No sé si por detrás, pero bueno. Hay que deliciarnos a los del lago, eh. Tengo, tengo... Ya, 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 ya. Agarra un lanzadero, eh. Tengo un lanzadero. Tengo un lanzadero. Ponlo, ponlo si puedes. Fuera. Yo me voy para el lado. Bueno. No les pueden disparar y demás digo yo. No, no. Que rata. Ya se mines, güey. ¿Mines? Shhh, si me encuentro el charbot Ok Nah Rata Deberíamos de matarnos a esos de la otra vez LOL LOL Voy Voy No quiero las llaves No mi amor, cómetela tú Gracias Eh, propiedad El marco perfecto Hola 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 Prendiste, es tú No, todavía no ¿Quieres que prenda ya? Si no Si no ¿Crees que me vaya la...? No, si El Ali Hola ¿Ya sabes? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿No te escuchas? Si me escucho... Si me escucho... Zona Gamer ¿Qué onda? ¿Y por qué lo bloqueaste, Daniel? Daniel, ¿por qué lo bloqueaste al Zona Gamer? No sé quién es, pero... Un saludo ¿A dónde mismo? Si, espera Si, espera... Perdón Si Eh... Ah, sí, ya... Pero está programado No, lo voy a decir... Aguinal ¿A qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Riii Tiene que sufrir Es que es En ¿Estás por ahí? Ya se fueron todos a verte a Tigreal No sé si ya entran que te gustan bien ¡Pedón! ¡Pedón! ¿Estás por ahí? Hay que necesitar más mods ¡Oh! Nada, ya se fue mi mod Prendí el trim de Free Fire ¡Ah, hay gente! Subiendo avión ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Eh... ¿Dónde hay gente? ¿En el caso? Ajá Eh, si quieren jugar un creativo ¡Pasos bien! ¡Pasos bien! ¿Y una? Un creativo o un jugadra No se ven looteado acá ¿Está arrepiento? No, no se ven looteada acá ¿Qué es eso? Vale, creo que sí, ya estoy en vivo Ahora está, chico Sí Hay gente aquí, aquí, Lolo 14 a 1 Y el otro, ¿está hasta abajo? Eh, no está abajo, pero... Sí, sí, sí Está en blanco ¿Te puedes llevar el fracate? Sí, tienes balas No hay nadie quiere jugar O con base en tu ID Sí ¿Cuántos tienes viewers? ¿Cuántos qué? ¿Qué viewers tienes? Pásale mi link de YouTube ¿Eh? Nada Ah, pasa tu link Sí No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Si Las temen No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ni Se me hagan Habla Me supongo que se tiene que ver bien Vale, voy 3 minutos y acabo el directo O sea, dile que se van a jugar No, tienen Fortnite, no nos ponen Este, no sé si tenga A ver, deja veo tu stream Vale, lo entrega al man Al man De stream, no, dice esperando a Kendai A la DC, 33 Con reza no tengo tanto lag A mí me parece que estoy en vivo, bro Checa desde YouTube Aquí hay gente, Lolo En esta casa Estoy muerto Muy bien lagueado Y eso que estoy viendo, mira, ahí está desde el cell con la peor calidad Si quieres, te dejo la escopeta Si, si, gracias Tengo una táctica azul, si la quieres Ya, ok Te dejo el 50 porque si la he hecho ¿3 minutos tú? Eh, si Eh, que quieres Vea que te vea tu papá Como quedaste de guapito Pero ciérrale que no se metan los perros Eh, ¿qué ocupas, bro? ¿Qué? No Ah, ok Ah, ok Déjame cierro una vez Ah, déjame un poquito A ver si me acuerdo el tema Aquí estamos chill Aguanta esto Es que checa están agentes de arriba, eh Si, si, si Todos, yo, no, no No se han visto Pero tuviéramos un franc No les vas a disparar Esto tú mismo estás diciendo Que con tal top Disparas Bien, dale, tía Ese güey, ahí arriba Lo, le está uno de vida, bro Es que le pusieron en blanco Ok, un viewer Compartan, compartan Es que voy a 66 de ping pero me parece una flecha Línea Mira, prácticamente a mí me va bien Pero ya estás en el sector así Pero en el... Ajá, pero en el centro se ve bien la guiada Ajá, pero en el centro se ve bien la guiada A ver ¿Ves que entiendo? Ah Ahorita le subo la calidad Ahorita veo cómo se ve todo esto Pues no sé ni cómo se ve el mío Uhhh, bien roto Bien roto Tenemos que ir Bajo uno Se cayó ¿eh? ¿Esa estaba baja? Se cayó, se cayó ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!